Ángel, pero también compartimos con nuestra querida Janiris Jiménez, quien nos dio es importante testimonio de lo que ha sido capaz la Virgen de hacer en su vida como madre, como cristiana, como ser humano. Y qué bueno que en este momento, Padre Ángel, vamos nosotros a compartir también con nuestro hermano y su amigo, ¿verdad? El hermano Herario Molina. Hermano, buenos días, saludos y qué bueno. Bienvenido a esta fiesta de la Virgen de la Alta Gracia. Gracias, Víctor, y saludo al Padre Ángel. Gracias por darnos la oportunidad. Hace día que no le veo, Padre. Usted es muy querido por aquí. No nos vemos, pero a veces nos escuchamos. Así es, hermano, que precisamente viene de cumplir con ese sagrado deber, ¿verdad? De seguir, pues, evangelizando desde ese don que Dios le ha dado a nuestro hermano Herario, que ya es un laico, ¿verdad? Vamos a decir, consagrado, por decirlo de alguna manera, entregado en cuerpo y alma, así igual que su esposa Janiris. Ellos, pues, ellos como pareja, pues, coordinan lo que es la pastoral familiar de la diócesis de aquí, de San Francisco de Macorís. Así que, hermano Herario, quisiéramos compartir en esta parte de esta programación, ya lo hacíamos nosotros con Janiris, la manera de seguir celebrando esta gran fiesta que es la fiesta de la Alta Gracia. De la Alta Gracia. Gracias, Víctor. Reitero el agradecimiento de invitarme. Y quiero, yo sé que ustedes han, con el Padre Ángel y mi esposa Janiris, han tratado esos temas así de fe, de profundidad, de conocimiento, de la devoción de nuestra madre espiritual. Y yo quiero comenzar diciéndote, Víctor, te felicito a ti, al equipo de producción y a la empresa como tal, por esta programación especial. Y el eslogan o el mensaje que ustedes tienen de la programación, Virgen de la Alta Gracia, Esperanza del 2021. Y realmente que la Virgen es la que nos lleva a Jesús. Y lo que el pueblo hoy más necesita es no perder la esperanza. Y la Virgen, que ya como hemos escuchado, a lo mejor el Padre Ángel no ha descrito, y es lo que se lee hoy en el Evangelio, en la Anunciación, Con ese sí, a Dios Padre, nos abre para siempre la esperanza de la redención. Y hoy día, en la realidad que estamos viviendo, Víctor, que todos la conocemos, lo que nosotros no podemos perder es la esperanza en un Dios Padre que nos ama, en un Dios que ha querido estar cerca de nosotros, y por eso nos ha regalado a Jesús. Pero, ¿qué forma tan grande, Víctor, de enviarnos el Redentor a través de María? Ya comentábamos antes de la pausa con el Padre Ángel, que Dios y la Virgen, donde va pues iluminando, claro está, la producción de esta programación, que le pusieron el nombre, la iluminó verdad, para que fuera ese nombre. Esperanza 2021, claro está, con el nombre de la Virgen de la Alta Gracia, porque eso es lo que necesitamos, tal cual señala hermano Herario, es no perder esa esperanza, y producto de esa fe y esa esperanza que hemos puesto en Dios y en nuestra Madre Espiritual, nuestra Virgen de la Alta Gracia, es lo que nos va a llevar a nosotros a salir de esta situación difícil que está viviendo el mundo, de esta situación de pandemia. Ya lo describía también un señor, obispo de la Diosa y de la Alta Gracia, cuando decía que esta situación no podemos sobrellevarla solo, tenemos que tener compañía, y esa compañía es la Virgen de la Alta Gracia, que nos va a ayudar, nos va a colaborar, nos va a guiar, para que podamos salir de esta situación que vive el mundo hoy en día. Y fíjate Víctor, si nosotros tomamos una de las tantas virtudes, por eso es la llena de gracia, la alta gracia. Yo escuchaba al Padre Ángel, que trataba de explicarnos en buen castellano, español, y para mi Padre sería en buen sibaiño. Y con su manera llana y clara de decir las cosas. No, 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 que el Padre nos comprende a todos, y sabe que para mí debo de entenderlo bien sibaiño, ¿verdad? Lo que significa la alta gracia, la llena de gracia, toda la gracia. Y una de esas gracias es la obediencia. Y si nosotros como pueblo dominicano, metralado más lejos, el mundo entero, observara la obediencia, la obediencia a Dios, la obediencia a Jesús, su Hijo, pero la obediencia de la Virgen, con ese sí, negada, toda una vida en silencio. Y si nosotros llevamos esta obediencia a lo que se nos está pidiendo, de cuidado, del protocolo, de respetar, fíjate, vamos a salir más rápido de esta prueba, que momentánea, porque la humanidad ha vivido diferentes pruebas durante todo el tiempo que hemos conocido, ¿verdad? Pero siempre salimos de ella. No nos quedamos en el abismo. Recuerda que Pedro, cuando se estaba hundiendo, clamó a Jesús. Clamó a Jesús. Y es lo que el pueblo tiene que hacer. Así es. Padre Ángel. No, pero lo que le estaba diciendo de la obediencia, tuve el instinto de interrumpirle, pero lo dejé tranquilo, porque la desobediencia es precisamente el primer pecado de la humanidad. recordemos que cuando Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén, le da la libertad de hacer de todo por ahí, de comer aquí y allá. Es una forma del autor sagrado de decirnos que Dios nos ha creado en libertad, aunque con algún tipo de restricción. En ese caso, el autor lo presenta como comer de un árbol específico, de este no. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Sobedeció a Dios, escuchó una voz que no venía de Dios, y entonces ahí viene el problema del pecado. Y claro, con el pecado viene una serie de consecuencias que van a dar al traste con la pérdida de esa gracia especial por la que fuimos constituidos por Dios. Y María fue precisamente preservada de ese pecado porque ella alcanzó la más alta de todas las gracias, que como decía temprano, era la de ser la madre del propio Dios que se encarna. Y claro, después de esa gracia, de esa alta gracia que ella recibe, entonces viene una cadena de gracias como es su humildad, su sencillez, su pulcritud, el ser discípula, mujer que escucha la palabra, que evangeliza, que sale al encuentro del otro, va donde su prima Isabel, a inmediatamente ayudarle, etc. Y si vemos entonces la asociación directa con los misterios de la vida de Jesús, comenzamos por el don como que la maternidad divina, luego de ahí lo que tiene que ver con la educación, la crianza del niño, pero el estar en los momentos importantes de la vida de Jesús, como por ejemplo el misterio pascual, ahí en su pasión, en su muerte, y verle después resucitado y hasta terminar con la asunción al cielo, o sea que en María se reúnen todas las gracias porque está directamente asociada al misterio de la vida de Jesús, y ella pues fue obediente, y por ser obediente precisamente alcanzó esa gracia. Queremos pues reiterarle que esta programación especial Virgen de la Altagracia Esperanza 2021 estamos llevando a cabo desde este canal 10 del grupo Telenor para toda la región noroveste y gran parte del ciudadano y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que nos conecta con el mundo que es Telenor.com.de O agradecer nosotros la parte ejecutiva de este grupo Telenor que como siempre con la disposición de seguir utilizando los medios para seguir evangelizando y fortaleciendo nuestra iglesia católica pues dispone de todo su esfuerzo para que este tipo de programación pues se lleven a cabo así que gracias a esa parte ejecutiva y al equipo de producción de este grupo Telenor que se ha ido que ha estado enmarcado en esta programación con todo un equipo diseminado sobre todo en la zona en las diversas parroquias de la diócesis de aquí de San Francisco de Macorís para ir compartiendo la gran fiesta y las actividades que se han estado llevando a cabo durante todo el día de hoy 21 de enero de este año 2021 mientras tanto nosotros pues seguimos compartiendo aquí con el Padre Ángel y con nuestro querido hermano Eradio Molina quien precisamente pues acaba de regresar de la parroquia San Martín de Porro donde ya se llevó a cabo la eucaristía correspondiente a esta hora del día hermano que otras actividades tiene previsto llevar a cabo en el día de hoy en esta fiesta de la Virgen de la Alta Gracia la parroquia San Martín de Porres bueno pues la parroquia además de la celebración en el mismo portal de la parroquia San Martín de Porres a través de Facebook de Youtube pues siempre se van a ir colgando diferentes reflexiones temas que podemos profundizar sobre la Virgen y esta advocación porque yo sé que tanto el Padre Ángel como Yaniri trataron eso la Virgen María ahora bajo la advocación de la Virgen de la Alta Gracia yo sé que van a haber muchos temas ya que de manera presencial no podemos tener más que la celebración eucarística pero fíjese Víctor usted ve que tengo que decir algo decir algo por aquí realmente por el protocolo que tenemos allá en la parroquia pues nuestro párroco a un determinado momento ya cuando vemos que adentro el templo está lleno porque se sientan las personas distantes pues mire quedaron personas fuera fuera de tantas personas que querían entrar porque la feligresía quiere ir a disfrutar y a festejar este es un día esto decía el sacerdote que celebró allá con nosotros de que es un día de fe es un día de nosotros los dominicanos la Virgen de Alta Gracia nos identifica ¿verdad? en nuestra fe hoy lo moderno y así los jóvenes como usted pudiesen decirle y no es que quiero decir que la Virgen de Alta Gracia es una marca país no sino que la Virgen de Alta Gracia identifica al dominicano y por eso en toda parte del mundo cuando usted va y ve la Virgen de la Alta Gracia usted siente la esencia del dominicano le decía radio al Padre Ángel hace un ratito que una de nuestras características como dominicano es esa en cualquier parte del mundo tienen su forma tienen su manera de celebrar este día pero nosotros lo tenemos de manera muy especial porque es todo el pueblo dominicano que se vuelca celebrando este gran día y es el día de nuestra madre espiritual de nuestra madre protectora la Virgen de la Alta Gracia eso es una característica especial que tenemos los dominicanos Herario Molina y el Padre Ángel seguimos nosotros pues Herario celebrando con mucho entusiasmo este gran día sobre todo lo que nos identificamos que somos devotos de la Virgen de la Alta Gracia porque nos sentimos verdad que en múltiples ocasiones hemos sentido esos favores recibidos por nuestra Virgen de la Alta Gracia y eso pues nos da a nosotros el aval para estar aquí sentado y poder realmente compartir también de alguna manera ese testimonio de vida de los favores que hemos recibido por parte de la Virgen de la Alta Gracia Víctor este año ha sido diferente lo sabemos verdad y tenemos en nuestra memoria en nuestro anilo vivir lo que es la celebración de los años anteriores donde pues muchas personas se trasladan a Higüey y no solamente dominicanos es bueno resaltar esto Víctor y no solamente los que estamos aquí en el territorio sino que hay dominicanos que vienen de fuera a vivir ese día como personas devotas de la Virgen de otros países cerca de nosotros vienen también porque esta es una devoción que ha dado mucho fruto de fe a las personas así es claro que sí Víctor y es parte de lo que tanto la Iglesia los obispos en cada una de las diócesis el clero ha querido darle la acogida a la feligresía de que no se quede sin recibir la Eucaristía y por eso en esta parte se han planificado diferentes horarios para la celebración en otras parroquias aunque no ya sea una Eucaristía pero sí como usted señalaba en el caso de la San Martín y otras parroquias tienen otro tipo de evento donde también de manera limitada tienen participación los feligreses en el día y la gracia que tenemos ahora también de la celebración virtual para aquellas personas que no pueden acudir por lo menos escuchen la palabra de Dios escuchen la humilidad del sacerdote este mensaje que siempre la Iglesia tiene para este día y llega el mensaje a los demás y hablando de virtual así como tenemos nosotros nuestro querido Padre Ángel que de manera titánica se ha mantenido tempranito en la mañana de que iniciamos esta programación de manera virtual participando con nosotros así es Víctor gracias a la magia de la tecnología podemos hacerlo eso es una gran ventaja yo quiero volver a rescatar un puntito que estaba tratando el radio antes de del reportaje de Joani es sobre lo de la identidad en diferentes partes existe esta devoción a la Virgen de la Altagracia y cuando hablamos de identidad ciertamente la Altagracia nos identifica y yo comparo lo de la Altagracia con la bandera nacional yo he vivido esa experiencia en varios países de ver la bandera dominicana y sentir una una emoción inmediatamente al ver esa bandera en un lugar ondeando fuera del país y la misma sensación he sentido cuando he visto el cuadro de la Altagracia en otros lugares ahorita le compartía a Víctor que el cuadro por ejemplo en Tierra Santa hay donde está el templo de la de la Anunciación ahí hay un mural grandísimo de unos pasillos donde están los cuadros de la Virgen de diferentes devociones del mundo y yo recuerdo que cuando yo llegué inmediatamente yo comencé a caminar a caminar hasta que encontré el cuadro de la Altagracia lo mismo me sucedió en Barcelona en el templo de la Sagrada Familia donde se ha colocado en un vitral la imagen de la Virgen de la Altagracia y me quedé con la cabeza hacia arriba porque está bastante alto y hasta que no encontré esa imagen de la Altagracia no descansé la mirada y uno siente esa sensación porque es como cuando tú ves a tu familiar cuando ves a tu madre y yo creo que realmente la Virgen es identidad la Altagracia y pueblo dominicano es identidad de hecho parte de los colores de la imagen del cuadro de la Altagracia son los mismos colores que tiene la bandera dominicana y eso no es una casualidad eso no es una casualidad eso es parte ya de un pueblo que nació con una identidad propia y esa identidad es Altagraciana así es esa es parte padre como yo decía también de otras de las características que tenemos nosotros como país nosotros ya estamos llegando al final de esta parte de esta programación especial Virgen de la Altagracia Esperanza 2021 y debemos nosotros pues primero hermano de Adel y padre Ángel pues agradecer de manera infinita a Dios que nos permite que nos da esta oportunidad de nosotros utilizar este don que él nos ha dado y que nosotros con mucha humildad los hemos a recibir y ponerlo al servicio de él y de todo a la República Dominicana y por qué no hasta del mundo porque en este momento el mundo está disfrutando de esta programación especial y nosotros como dominicanos pues haciéndonos eco de que sabemos disfrutar y vivir agradecer reciprocarle todos esos favores que nos ha hecho la Virgen de la Altagracia sobre todo a los dominicanos así que gracias a Dios que nos permite hacer este tipo de trabajo agradecer de manera también muy especial al padre Ángel que una vez más se ha mostrado dispuesto como siempre a compartir con nosotros trabajos como este bien de manera muy especialísima en Manueradio a la parte ejecutiva de esta empresa don Eugenio Vargas Eunice quienes también han dispuesto todo cuanto esté a su alcance para que este tipo de programación pues siga saliendo sobre todo con la calidad y la nitidez que hemos estado saliendo nosotros la parte de la producción general de esta programación Joan y Paulino Berenice parte de verdad de ese equipo que se ha integrado a esta empresa también haciendo todo el esfuerzo para que nosotros pues podamos seguir sirviendo una televisión de calidad y una televisión por cable como la mejor de este país así que a la producción general de esta programación especial Joan y Paulino Bernice Israel todo el equipo de los camarógrafos los reporteros Arizmendi Joani Paulino en fin todo el que ha tenido que ver para que esta programación se haya podido llevar a cabo me hubiese gustado tener el listado completo porque son muchos los el equipo el personal que se involucró en esta programación para que esto se haya podido llevar a cabo hermano Eradio gracias de verdad como siempre por estar con nosotros y ser soporte también de este tipo de trabajo a Yaniris quien también pues fue parte importante con ese hermosísimo testimonio que ha compartido con nosotros y a usted padre Ángel de manera virtual que como siempre está presto a colaborar con esta empresa y sobre todo en este tipo de trabajo gracias padre Ángel por estar con nosotros claro que sí siempre a la orden y se te quedaba dentro de los créditos importantes a Joani Cordero mencionaste varias veces Joani Paulino porque son nombres parecidos pero Joani Cordero pues me ha estado llamando desde hace ya un par de semanas coordinando esta participación y siempre a la orden en este momento desde aquí desde Santo Domingo en el seminario Santo Tomás de Aquino donde presto mi servicio a la iglesia y espero que pronto pueda ser desde ya cuando la pandemia nos lo permita así es así es Pablo esperamos pronto por aquí reiterar de nuevo verdad tal cual usted señala esa ardua labor de Joani Cordero quien ha sido la se ha entregado en cuerpo y alma junto a doña Berenice verdad en la producción de esta programación especial nuestra gente de la página telenor.com también que han se han integrado a esta labor titánica que hemos nosotros podido llevar a cabo en el día de hoy 21 de enero del año 2021 programación especial Virgen de la Alta Gracia Esperanza 2021 gracias gracias por su amable sintonía mantenga la sintonía con esta programación especial que seguimos nosotros compartiendo con todos ustedes así que feliz resto del día y feliz día de la Alta Gracia de la Alta Gracia